pero no, pero pone como frío se toma frío claro, eso acá en Argentina está muy mal visto no, mentira, mentira pero como se llama como se llama el que le echan como 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 jugo de algo que es como frío claro, tereré le dicen a mi me encanta el tereré pero sí, sí, sí dicen que te vas a ir al baño muy rápido pero gracias sí señor el señor Novarecio que tendría que estar dando el ejemplo, está caminando en un lugar común a todos los vecinos allá está métase adentro Novarecio, por favor adentro, Novarecio adentro ¡est Corpsaking! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! En cuarentena también se entrena y si hay niños se le busca la vuelta. ¡Suscríbete al canal! El tipo de enfrente no me gusta. Nunca me gustó y creo que nunca me va a gustar. Tengo muchas ganas de comer puré de papa instantáneo, pero no tengo ni leche ni manteca. O sea, cuando salga voy a tener que comprar. Que solo estoy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo te voy a dar 500 pesos en caso que ganes, ¿sí? Y la apuesta es la siguiente. Te voy a dar 5 oportunidades. Y tú sales la primera. Te va a ser más fácil para vos. Y te voy a hacer un embudo de una botella. Necesito, ¿te ves la pinta seca? Sí. Ponete ahí de costado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Acá vamos. Ahí. Perfecto. Yo te voy a dar 500 pesos y ganas, una moneda y un embudo. Y lo que tienes que hacer es, son 5 posibilidades. Yo te voy a poner la moneda acá. Te voy a contar a la cuenta de 3. A ver, estás con la primera posibilidad y después la ayuda al tercera vez. La moneda tiene que caer acá adentro. Ok. Movimiento rápido, lento, como vos quieras. ¿Sí? Pero me lo estás... No, no, para atrás. A la cuenta de 1. 1, 2, y 3. Nunca pusiste la moneda. Pero me hiciste la cuenta de 5. De 5 posibilidades. Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cosas, no les pasa ya que agarran cualquier cosa que les importa nada, no se peinan, empezó el declive. Recién hice una historia donde mostraba mi look, la ropa, lo hice con TikTok y yo me di cuenta que me puse un filtro que como que me maquilló esto, ¿no? Es así, ¿no? Aparezco como maquillado. Están todos mis amigos burlándose de mí por ese filtro que me puse. Me equivoco de filtro y puedo cualquiera. Gracias por ver el video.